Se acerca noviembre y con eso una de las fechas más icónicas para los mexicanos, el 2 de noviembre. Este tipo de lugares son inundados por familiares con regalos, flores y demás, pero este panteón no es igual al resto. Estamos en Jerez de García Salinas en el Panteón de Dolores y a continuación te mostraré por qué es diferente a los demás. Acompáñame. El Panteón de Dolores es uno de los puntos turísticos más importantes de Jerez debido a su gran historia y arquitectura única. El cronista de Jerez, Héctor Manuel Rodríguez Nava, nos relatará más sobre este lugar y la historia que encierra, pues es considerado como uno de los camposantos de su tipo más antiguos del estado. Recuerda suscribirte a HeriaBlog y apóyanos viendo todo el video. Este panteón aproximadamente ya está funcionando para 1817, o sea, ya tiene 204 años funcionando este panteón. Bueno, este es uno de los primeros panteones extramuros del estado de Zacatecas. Su nombre correcto es Campo Santo, porque es un campo que se bendijo para precisamente tener los cuerpos. Entonces, es uno de los primeros que hay en el estado de Zacatecas extramuros de la capital. Hay varios, pero fuera de ella, este es el primero de todo el estado. Y tenemos también que por su arquitectura y lo bien conservado que se encuentra el panteón a grandes rasgos, fue declarado en el año 2001 por el Ayuntamiento de Jerez como panteón-museo. Así como lo escuchas, es un museo, por lo cual puede ser visitado, pero es un museo bastante especial, pues si lo notaste, todas sus tumbas son de cantera. Ahora, ¿es por la época en la que abrió o hasta el día de hoy se siguen utilizando obligatoriamente estos materiales? Descubramos qué hay detrás de esto. Esta es la declaratura de museos para conservar tanto sus mausoleos, sus monumentos, sus obeliscos, pedestales, todo el tipo de tumba de cantera. También en este lugar, para protección, no se puede tener otro tipo de material más que cantera. ¿Por qué? Porque es el material de la región que era el más maleable. Entonces, tratamos de conservar este camposanto como en el siglo XIX. También hay tumbas del siglo XX y XXI, pero tienen que seguir los mismos modelos de ahorita. Es de esperarse que en un lugar tan impresionante descansen los restos de mexicanos notables que aportaran a la historia de nuestro estado y fueran parte de la historia local y por supuesto nacional. Conozcamos quienes descansan en este lugar para que los visites en tu próxima oportunidad. Aquí tenemos la abuela materna de José Ramón Modesto López Velarde Iberúme, mejor conocida como López Velarde. También está sepultada Josefa Brillanti, que es la que con su peculio, con su dinero, construye la Torre Norte de la Catedral, que es de la que contrata a don Damaso Muñetón para hacer este trabajo, a don José María Hinojosa, que en su honor el teatro lleva su nombre. También tenemos a don Rafael Páez. Este personaje construye lo que es el jardín en la plaza principal. También tenemos a familias muy poderosas, tanto de la región como de Moza Catecas, como la familia Escobedo, la familia Inguanso, la familia Sánchez Castellanos, la familia Escobedo Silva, la familia Navarro Silva. Entonces tenemos un cúmulo de personajes importantes en este lugar. Tenemos a don Francisco Amos Urrutia. Este personaje es importante en la historia de Jerez, ya que en el corrido de Lino Rodarte es el jefe político que manda apresarlo. Entonces vamos teniendo esta vinculación con los corridos, con la jerga popular y las personas que ya están sepultadas. A lo largo de los años cambia los estilos y los gustos de las personas. Por ejemplo, esta tumba elevadas en esferas de cantera. Pero, ¿qué otras tumbas peculiares guarda este panteón? Bueno, aquí tenemos unas tumbas que están, por ejemplo, en latín, en francés y en español. Tenemos también imágenes religiosas que no son comunes, como un niño dios recostado sobre una cruz y en la mano tenemos tanto los clavos como la corona de espinas. No es común en la iconografía cristiana. En la tumba de la abuela materna de Ramón López Larde tenemos una figura femenina, toda tapada, y eso le llamamos un medioluto. Tenemos en otra lápida que muy comúnmente conocen como la llorona, pero es una plañidera. Estas eran mujeres que se contrataban para que lloraran al difunto, sobre todo a los hacendados, que aunque fueran malos les pagaban. Entonces estas mujeres lloraban, así para hacer creer al pueblo de que eran gente muy piadosa. También tenemos simbología mazónica. Esto es que tenemos algunas tumbas con la escuadra y el compás. También obeliscos ajedrezados con relojes de sol. Entonces tenemos una gran variedad de simbología, tanto mazona, también muy peculiar lo que es una clepsidra en estos lugares. Y también lo más raro de este panteón, aquí convivían tanto mazones como católicos en un mismo panteón. No hay separación, ni tampoco en lugares, porque puede estar a un lado de un mazón, puede estar un católico o al revés. No hay problema. Como ya escuchaste, en este lugar se mezclan personas con diferentes orígenes y creencias, lo cual nos demuestra cómo a pesar de las diferencias que podamos tener en vida, al finalizarla el destino para la gran mayoría es el mismo. ¿Pero existían divisiones entre las tumbas? ¿O cómo eran acomodados y sus creencias no influían tanto en el orden? Tenemos que había primera, segunda y tercera clase. La primera clase era para gente pudiente, la segunda clase para gente media, y la tercera clase era para la gente pobre, donde rentaban el lugar por tres o cinco años. Cuando a los tres o cinco años ya el cuerpo estaba, más bien de acar comido, que quedaba en la pura osamenta, entonces era sacado, metido en una cosa común, en un osario que le llamaban, y entonces dejaba lugar a otra persona que lo ocupara. Eso fue hasta principios del siglo XX, donde ya todos los lugares aquí son a perpetuidad. En este lugar podemos encontrar cosas tan fantásticas como este. Aquí nos platican que bajaban las cajas por aquí para posteriormente sepultarlas de este lado. Fantástico, ¿no creen? Como todo buen museo puedes disfrutar de la vista a donde sea que voltees. La riqueza arquitectónica te hace recrear mil historias, pero adivina qué, este museo tiene algunas por contar. Como deben de imaginar, en estos lugares normalmente se encierran historias conocidas como leyendas. Conozcamos unas de las más famosas. Muchas de las leyendas podemos decir que es verdad, metaficción, pero sí hay una muy en específico de este lugar. Un señor que se llamaba Daniel Vanegas. Esta persona fue una persona muy sanguinaria. Él llegaba a una tienda y se tomaba alguna cerveza o pedía algún producto y en vez de pagarlo mejor mataba al dueño de la tienda. Tanto así que la población ya le tenía mucho miedo. Él se decía que era villista. Entonces, en una de esas ocasiones, la familia Brillanti se había ido de Jerez y había encargado lo que era el molino a lo que era el padre Gallardo. Estaba aquí en Jerez, tenía a su mamá, doña Clara Barrios. Entonces, un día, se lo encuentra Daniel Vanegas porque quería apoderarse de lo que era el molino. Entonces, se lo lleva, quiere que le dé las escrituras del lugar. No las tiene porque las tiene la familia Brillanti. Ellos se habían ido de la Ciudad de México. Entonces, lo que hizo es agarrar al cura, pero la mamá se da cuenta. Entonces, va corriendo hasta donde lo tienen y los meten, tanto al sacerdote como a la mamá, los meten vivos a la caldera del molino. Los queman vivos. Aquí están sepultados el sacerdote y la mamá. Pero, Daniel Vanegas, esto fue la gota que derramó el vaso. Van con el gobernador pidiéndole apoyo, ya fue bastante. Lo agarran y lo matan en el huejote, en una comunidad a 8 kilómetros de aquí aproximadamente. A 2 kilómetros de aquí. Pero, lo vienen y lo sepultan en este lugar. ¿Qué pasa? Al día siguiente, el campo santero viene y el cuerpo está arriba de la tierra. Pensaban que alguien lo había sacado. Vuelven a sepultarlo. Vuelve a pasar lo mismo al día siguiente. Por tercera vez, lo vuelven a sepultar y vuelve a salir. Lo consultan con el señor cura de la parroquia de Jerez, que es lo que estaba pasando. Y dijeron, le dijo el señor cura, la tierra bendita no lo quede, lo está escupiendo. Lo que hacen es sacar el cuerpo y lo entierran afuera del panteón. Durante muchos años estuvo una cruz. Cuando arredaron la calle, ya la cruz desapareció. Y también desapareció su lugar donde está sepultado. Ah, pero ¿cómo es trabajar aquí? ¿Qué nos puede platicar uno de los trabajadores que tienen tanto tiempo aquí? Lo más significativo es que en ese catabalgo que está ahí al centro, abajo, yo estoy haciendo trabajo por allá, haciendo unas letras o limpiando una lápia o algo así. Y yo veo una mujer que viene de allá para acá, pero con un sombrero así de esos que trae velo. Con velo pasa, pero lo que se me extrañó es que cuando uno camina se baja y sube. Pero al llegar a esos escalones, tiene unos escaloncitos, a veces los deberían. Al bajar no baja, simplemente sigue derecha así. Y se tapa, dos veces lo he visto, se tapa con el catafalco y ya no sale para este lado. Entonces yo digo, será alguien que anda viendo su familiar, no sé, su tumba. Y la primera vez sí me vine, yo dije, ¿por qué ves que me andan buscando a mí? Pero no, yo ya no se vio por ningún lado, ni salió para allá, ni se devolvió. Y después en otra vez igual, pero siempre cuando yo ando de aquel lado. Pero ya cuando se van, que es el que ya en la tarde que voy a cerrar, se ve, que se ve que alguien anda, pero no hay nadie. Ya no hay nadie, yo como tengo que darle la vuelta para cerrar, pero no hay nadie y yo digo, no me voy a dejar a alguien encerrado. Eso es mi pendiente. No olvidemos que no deja de ser un panteón. Por lo tanto, el Día de los Santos y el Día de los Muertos se vive y se disfruta también aquí. El ambiente cambia y nos transporta a una de las festividades más representativas de nuestro México. Día de los Santos y el Día de los Santos y el Día de los Santos. Día de los Santos y el Día de los Santos. La Iglesia de los Santos. Se dice, ¿cómo se dice? Se dice, ¿cómo se dice? Muy concurrido, porque entre flores y entre coronas y entre todos sí se ven que pasan, pasan, pasan. Así de pronto, mucho, mucha gente se ve, casi todas las tumbas tienen sus arreglos y se pone bonito. Aquí en Jerez en general, el día de muertos, a los niños les toca pedir precisamente el muerto, pero en el panteón se acostumbra a traer flores naturales, en este panteón en específico flores naturales. Mucha gente trata de limpiar sus tumbas, cosa que ya se prohibió a los niños porque maltratan las lápidas, ya que usan una de las lijas más gruesas para acabar más pronto el trabajo, pero van dañando la tumba sin quererlo. También mucha gente trae comida, trae algunas veladoras y también algún norteño o algún tamborazo en algunas de las tumbas que les gustaba a los difuntos tener este tipo de diversión. Esperamos que la idea de visitar un panteón museo te sea atractiva. Como puedes ver hasta ahora, aquí hay historias, obras de arte y por supuesto un excelente ambiente, pero si aún estás indeciso, escucha lo siguiente, porque te hará querer ir lo más pronto posible. Todo está genial, ¿no crees? Pero, ¿habrá alguien que nos dé un tour turístico en este Campo Santo? Hay dos tipos de recorrido. Uno es el recorrido histórico nocturno, donde se habla de la pura historia del panteón, también el templo parroquial de Jerez, porque antes no se sepultaban en este lugar, sino se sepultaban en los templos. Entonces, ¿cómo va evolucionando el tipo de enterramiento? ¿Cómo se sepultaban antes a los cuerpos? ¿Cómo lo sepultan hoy? ¿Cómo hay que cuidar los lugares? Y hay otro recorrido, que es el recorrido de leyendas, donde las personas se visten y platican las leyendas y tratan de representarlas en este mismo lugar. Y así se contrata con todo el servicio completo el recorrido de leyendas, pueden tener hasta una callejoneada del panteón hasta la plaza principal. La plática histórica es para toda la familia de conocimiento general. Los niños también pueden hacer preguntas, porque muchas veces tienen curiosidad. Y también la gente tiene miedo de entrar a los panteones, porque los ven como un lugar de dolor. Pero yo les aseguro que si vienen, van a ver los panteones con otro sentido, con un sentido artístico, con un lugar de conocimiento. Aparte, los panteones nos sirven para ver que la población, cómo cuida y cómo rinde culto a sus muertos. Es muy importante el cuidado de cada uno de los panteones de todo el país. Hay que hablar al Departamento de Turismo o a la Crónica Municipal de Jerez. Estamos en Facebook, también la Crónica Municipal y tanto turismo. Ahí pueden ver los números de teléfonos y se puede ofrecer el servicio el día que lo necesiten. O puede ser diferido. No lo veas como algo raro, pues este tipo de turismo cada vez es más popular y nuestro país tiene miles de sitios por ofrecer. Es tan importante este tipo de turismo que tiene su propia categoría. Pues además podrás descubrir de esta manera una parte de la cultura jerezana, zacatecana y por supuesto mexicana, que no todos conocían. Jerez es punta de lanza del necroturismo, casi se le llama. Y México está creando esta vertiente del turismo. Antes se enmarcaba en el turismo negro. Hoy ya se tiene una separación muy importante del necroturismo, que México es punta de lanza. Y Argentina, esas tenemos. Y España ya está también volteando a ver este tipo de turismo, que es visitar a los panteones. ¿Qué nos pueden enseñar los panteones? El tipo de arquitectura, el modo de vivir de las personas, aparte de la cultura general que tenían. Porque no todos los panteones son iguales. Aquí tenemos, en este panteón museo, tenemos de todos los estilos, pero no salieron de la imaginación, salieron de un conocimiento. Acordamos que Jerez en el siglo XIX se le llamaba la Atena de Zacatecas. Y aquí se crea el Instituto Literario de Jerez, que más tarde y el día de hoy es la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces Jerez era un lugar de conocimiento. Bueno, los invitamos a que vengan a visitar el Panteón Museo de Dolores. Es un panteón único, uno de los mejores cuidados en el estado, donde podrán aprender varias cosas, como por ejemplo, cuáles tumbas son de un siglo, cuáles de otro, también el tipo de arquitectura y sobre todo su historia, cómo vivimos los jerezanos. ¿Qué te pareció este increíble lugar? ¿No te gustaría visitarlo la próxima vez que vengas a Jerez? Yo quedé fascinado de descubrir el necroturismo, que al parecer es algo muy mexicano. Si te gustó el video, háznoslo saber en los comentarios y ayúdanos a llegar a más personas compartiendo el video. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por acompañarnos. Si te gustó, recuerda suscribirte al canal, compartir los videos, darle me gusta y comentar si estás dispuesto a tomar el recorrido. Si no conocías este tipo de turismo, platicanos qué te parece. Recuerda que en RIA Vlog siempre te llevamos la esencia de México hasta tu casa. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.